Un fuerte saludo a todos y todas. Mi nombre es Laura Vargas Jiménez, trabajo para el Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica y tengo el gusto de compartir con ustedes un poco de mi experiencia como participante del curso de construcción e implementación de marcos nacionales de cualificaciones. En primera instancia debo decir que los contenidos, las estrategias de mediación y evaluación utilizadas por el curso fueron muy oportunas, propiciaron espacios de diálogo con los representantes de los demás países participantes y esto permitió acercarse a los procesos de diseño e implementación de los marcos de la región. Las experiencias vividas realmente me han aportado no solamente en el ámbito laboral y profesional sino también personal porque me permitieron compartir con compañeros de otros países de la región y entender cómo aspectos culturales y realidades socioeconómicas y políticas que son muy afines entre los diferentes países participantes realmente tienen factores de incidencia sobre el desarrollo de proyectos tan importantes como los marcos de cualificación. El curso también permitió tener un panorama general sobre los procesos y el desarrollo de los marcos de cualificación en los países, permitió compartir experiencias, buenas prácticas desarrolladas que pueden asegurar la sustentabilidad de los marcos en la región, por otra parte identificar oportunidades de mejora para los procesos desarrollados en nuestro país. Los institutos de formación profesional tienen una gran responsabilidad y la maravillosa oportunidad de incidir en la transformación de la educación y la formación técnica profesional para enfrentar los retos presentes y futuros tales como la inserción de la población joven a empleos dignos, la articulación, el reconocimiento de los aprendizajes a lo largo de la vida, el ordenamiento de una oferta alineada a cualificaciones que tengan ese reconocimiento país a través de los marcos de cualificaciones y muy importante también que esa visión se plantee no sólo dentro de las fronteras de los países sino de la región para que se pueda también promover la articulación entre los diferentes países y la movilidad de las personas trabajadoras. En definitiva, el curso me ha dejado grandes aprendizajes para poder entender el contexto internacional que mueve el desarrollo de los marcos de cualificación, la realidad que tenemos hoy día y que debe ser considerada para que estos proyectos resulten exitosos. Muchas gracias.